Newells fue 1-0 frente a Vélez. El futbolista del partido, el mejor fue Esforza, claramente no solo por el gol, sino por el rendimiento. Es el hombre que le da Newells todos los sentidos. Cuando hay que frenar, cuando hay que estabilizarse, cuando hay que jugar pausado, lo hace. Y después, cuando hay que ser vertiginoso, es el del primer pase, el del pase filtrado. La verdad que Esforza es el mejor futbolista de Newells, de hecho pensado por Heysen. Hace tiempo que Heysen piense en la estructura con Esforza. Hoy fue la figura de esta victoria leprosa 1-0 ante Vélez. Vimos un Vélez chiquitito, de un Vélez pequeño. A mí me hablaban de Hanson, de Gou, de Glosso Prato, no vi nada de eso, absolutamente nada. Un Vélez pequeño, casi sin ambición, llegó hasta el coloso Marcelo Bielsa y se encontró con un muy buen debut del colombiano Mosquera. Con otro gran partido de la dupla central de Velázquez, Edita, no toquen a la Agencia ahí. No es necesario, yo sé que Ortiz es alguien que consigue a Agencia, que lo trajo, pero no hay que tocarlo ni a Edita ni a Velázquez. Se combinan perfecto, coinciden en todo y siempre juegan bien, o casi siempre lo hacen bien. Entonces, vinieron muchos a ver a Vélez, al Vélez de la gran victoria ante Gimnasia en la primera fecha, y supuestamente a un Newells que presentaba dudas. De hecho, el propio Gen se había dicho con Platense y no le había gustado absolutamente nada. Bueno, hoy no se vio ni a Prato, ni a Garrayalde, ni a Buriano, hoy se lo vio, como decíamos, a Mosquera, a la dupla central de defensores, tanto Edita como Velázquez de gran partido, al enorme partido de esforza, exitó para mí la figura. Y después, un ataque vertiginoso por momentos de Newells y otros tantos que no tuvo tanto vuelo. Habrá que ver qué pasó con Panchito González, si es una lesión ósea, si tendrá que recuperarse por un tiempo, si es solo un esguince y no habrá que lamentar alguna lesión fea. Ojalá que esto no suceda así. Me quedan dudas porque el consuelo de los futbolistas opuestos, en este caso compañeros de trabajo, pero rivales como los de Vélez, bueno, hace entender que Panchito González sabía qué lesión podía tener o lo imagina qué lesión podía tener a partir de las lágrimas en sus ojos. Pablo Pérez no puede ser suplente. Esto lo digo así como son las cosas. Pérez, Pepe no puede estar en el banco. Es el fútbol, es la locura a veces, es por momentos el desorden, pero cuando tiene la pelota a los pies es distinto, da pases con los dos pies, juega siempre con el perfil aceptado. Y Heinset, para mí, intenta ponerlo en condiciones y que Pablo Pérez sea titular. En este equipo es titular Pérez y en cualquier otro porque es el distinto, porque es el capitán, porque es el hombre que va a las mil batallas. Siempre Pablo Pérez, con sus locuras, con sus limitaciones físicas, porque no está al 100 y porque quizás está para 50 o 60 minutos, con su locura, decía, porque siempre está amonestado o casi siempre juega al límite de la Roja, pero Pérez es el fútbol. Y después habrá que ver qué encuentra de 9, porque hoy yo lo vi a Recalde pesado. Yo vi en Recalde alguien que todavía no está para ser titular, no ingresó Funes, no ingresó Gerardo Rossi y Reasco es más de lo mismo, más de la misma confusión habitual, del mismo barullo que suele estar inmerso a un futbolista que hasta el momento está en deuda y deuda pendiente con los hinchas de Newell's. Hoyos casi no tuvo trabajo, Vélez no pateó al arco, excepto a los 5 minutos una de Hanson que mandó por arriba del travesaño, casi que Lucas Hoyos no tuvo que responder ante ninguna bajo los palos. Después con los pies, para mí algo arriesgado por momentos, se lo vio muy adelantado. ¿Qué hay para destacar? El colombiano Mosquera, la dupla central, el partido de Sforza y el segundo tiempo de Pablo Pérez, lo mejor de Newell's, sobre todo Sforza, un escalón arriba. Heinze se fue contento, por lo menos desde lo gestual, su gente le respondió, lo ovacionaron cuando entró al campo de juego en su reencuentro con el hincha de Leproso y sacó 4 de 6, todavía no perdió, es el inicio del campeonato. Vélez, yo esperaba mucho más, insisto con esto, llegó un Vélez chiquitito, el cacique Medina tiene estas cosas. Cuando va de visitante, muchas veces defecciona, como lo hizo hoy en el Colosio Marcelo Vielsa. Ganó la lepra, ganó Newell's, insisto, esforza la figura, buen partido de la dupla central, cosas por corregir un montón, pero en la victoria siempre es mucho más sencillo que en la derrota o que en el empate, como dejó de dudas el otro día, frente a Platense. Nos vamos a un párrafo aparte. Busla Aguirre, Espinosa, les diría hoy que dirigió los mejores 30 minutos de un partido en su historia, en su carrera, en el primer tiempo. A los 31 empezó a coquetear otra vez con la histeria que tiene, con lo canchero que es, empezó a caminar distinto, empezó a poner cara de culo y todo lo que le conocemos a Espinosa. Le duró 15 o 20 minutos porque el segundo tiempo volvió a dirigir bien, cobró lo que tenía que cobrar, trató como tenía que tratar, yo creo que ha sido una bajada de línea de AFA, vino al coloso Marcelo Bielsa cuando el año pasado había venido a cancherear, a provocar, y hoy creo que vino con el copete bajo, Espinosa. Si dirige así, es un árbitro aceptable. El tema es cuando se pone en el personaje de Google Aguirre y da ganas de primerearlo, de ponerlo a la altura de la pera. Hoy aceptable Espinosa, insisto, en un arbitraje que generalmente es para llevar una estampita y persignarse todo el tiempo. Ganó Newell's, fue 1-0 aquí, lo viviste en Carretel.